de los avances informativos. En las últimas horas se ha revelado la primera declaración que ha presentado Pedro Montenegro Paz en la Fiscalía. En la misma dijo que nadie en Bolivia conocía de su acusación por narcotráfico en Brasil y que en su intento por escapar estuvo en Puerto Suárez. Añadió que está dispuesto a colaborar y que no tuvo ningún contacto con el ex coronel Gonzalo Medina. Fue el domingo cuando hizo su primera declaración, luego que el sábado, cuando se entregó a la policía pidiera se postergue su declaración por problemas de salud, según consta en el formulario de declaración. El interrogatorio comienza con la pregunta del por qué se encuentran oficinas de la Fuerza Especial de Lucha contra el Narcotráfico, a lo que responde Montenegro, estoy prestando mi declaración con relación a la investigación que me encuentro. En otra respuesta explica, me dirigí hasta Puerto Suárez, no conozco la comunidad, al parecer fue el Carmen Rivero Torres, permanecí por esa zona. Sostiene y posteriormente dice, ninguna de las personas no sabía nada de mi problema en Brasil, desconocían totalmente mi problema. Recordar que Montenegro era buscado desde mediados de abril, luego de descubrirse sus vínculos con jefes policiales. Con relación al caso Montenegro, esta mañana en la ciudad de Santa Cruz está programada la audiencia de medidas cautelares de la esposa del empresario Mauricio Higa y la modelo Adriana Méndez, ambas investigadas por los delitos de asociación delictuosa, encubrimiento y confabulación por sus relaciones con el traficante buscado desde 2015 por la justicia brasileña. Se conoce que la fiscalía está pidiendo que ambas personas sean enviadas con detención preventiva a la cárcel. Ambas han sido aprendidas en pasados días. Bienvenidos a esta hora, se ha pronunciado la magistrada suplente del Tribunal Supremo de Justicia en Santa Cruz, que habría grabado un spot en la casa de Pedro Montenegro Paz. Roberto Solís tiene el informe. La magistrada Licecho Caribe ha llegado a la plaza principal para dar una conferencia de prensa y explicar acerca de algunas fotografías en las cuales ella aparece en la casa de Pedro Montenegro. Como pueden observar, la magistrada llegó con documentación para dar a conocer estas explicaciones y dilucidar lo que ha pasado con respecto a este tema. Los detalles los tendremos hoy en Noticieros al Día de Bolivisión, segunda edición. Desde la Fuerza Especial de Lucha contra la Violencia en la Ciudad de La Paz han dado a conocer que en las últimas horas a nivel nacional se han registrado 90 casos. Entre los más relevantes son los asociados en Beni y Tarija. En el primer departamento, una mujer fue víctima de feminicidio. El autor sería un hombre de 33 años. Mientras en Tarija, un adulto de 80 años intentó matar a su hija y sus dos nietas de 10 y 12 años. Ambos casos están siendo investigados por las autoridades. Una explosión y un incendio se ha registrado anoche en la ciudad de Cobija. Estas son las imágenes que nos envían los reporteros al día desde esa ciudad. Según informan, todo ha ocurrido cuando cargaban gasolina a una motocicleta. El conductor del motorizado no habría apagado el motor, lo que ocasionó primero la explosión y luego las llamas. Nuestro reportero de al día informa que no hay personas heridas y los daños son solo materiales. Bomberos llegaron a este lugar y controlaron las llamas. Desde la ciudad de La Paz, Yarmar Sánchez informa sobre el caso de una niña que se hubo desaparecida durante varias horas. Fabiola, buenos días. Nos encontramos en las afueras de la Unidad Educativa General José de San Martín. Muy temprano se habría reportado de una menor estudiante de este colegio de nueve años que habría salido de su casa en horas de la noche. Sus padres no se habrían dado cuenta del hecho y hasta estas horas la niña habría estado desaparecida. Sin embargo, en los últimos minutos se ha dado el reporte de que la menor ha vuelto aquí al colegio. Habría estado con algunos vecinos. Nosotros estamos esperando información justamente porque dentro de este colegio ya están los papás y la menor reunidos. Bienvenidos a esta jornada. Bolivia ha presentado ante la Corte Internacional de Justicia de La Haya la dúplica por la contrademanda de las aguas del Silala que el país presentó contra Chile el año pasado. En conferencia de prensa, el canciller del Estado, Diego Pari, explicó que el documento fue presentado a las 5 de la mañana, ahora boliviana. Señaló que la dúplica recoge todos los argumentos históricos, jurídicos, técnicos, datos hidrológicos y geológicos. Argumentó que Bolivia cumplió así una de las fases que corresponde en este proceso. Por su parte, la agente de Bolivia ante La Haya, Eduardo Rodríguez del C, mediante una videoconferencia, informó que Bolivia presentó fundamentalmente pruebas científicas, además de los argumentos históricos y de derecho internacional. En julio de 2016, Chile presentó una demanda contra Bolivia en la Corte de La Haya por las aguas del Silala, demandando que esa instancia declare que se trata de un río internacional, posición que rechaza a Bolivia, que establece que las aguas del Silala nacen en un manantial, por lo que en agosto de 2018, Bolivia presentó una contrademanda por el caso contra Chile. En Santa Cruz, los médicos están cumpliendo el segundo día de paro. Beatriz Caballero informa al respecto. Buen día. Informarle que en los diferentes hospitales se acarta el paro de 48 horas llevado a cabo por el Colegio Médico de Santa Cruz. Entre tanto, la dirigencia ya se encuentra en Cochabamba, donde están llevando a cabo el Consejo Médico y determinarán nuevas medidas de presión, no descartando así un paro de 72 horas. Ellos están demandando una reunión con la ministra de Salud y también la dotación de ítems e insumos para hospitales. En otras informaciones, el candidato presidencial por Comunidad Ciudadana, Carlos Mesa, ha informado a través de su cuenta de Twitter que este viernes se va a reunir con el secretario general de la Organización de Estados Americanos, Luis Almagro. En la red social, Mesa explicó que el encuentro se producirá a las 11.30 en la sede de gobierno para conversar sobre el respeto del 21-F, la democracia boliviana y las amenazas que se ciernen sobre ella. Llevó la demanda de quienes esperan de la OEA una posición firme y clara sobre estos temas, escribió Mesa en su Twitter. Almagro llegará al país el viernes y, según informaron autoridades de gobierno, se va a reunir con el presidente Evo Morales y, posteriormente, se va a trasladar al trópico de Cochabamba para mostrar a Almagro el modelo de lucha contra el narcotráfico. A esta hora, Martín Colquín informa desde Cochabamba. Estas silpancherías fueron clausuradas hace unas horas nada más, pero queremos mostrarles a continuación cómo estos letreros de clausurado fueron cubiertos para evitar mostrarse, obviamente, ante la población y esté advertida de que no existían condiciones higiénicas como para consumir el silpancho en estos locales. Pero, ante nuestra presencia, sacaron estos letreros, justamente, y quedaron nuevamente al descubierto. Hoy le vamos a preguntar al intendente qué ocurre ahora con estas personas, si esto implica alguna sanción o una infracción. Por supuesto, mayores detalles de todas estas noticias en la segunda edición de Al Día. Muy buenas tardes.